Hola amigos y amigas, reciban ustedes un cordial saludo, Sandra Liliana Yaya Wulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayatec.cf, les da la bienvenida. Estamos en nuestro segundo ciclo formativo de Microsoft Access, estamos en el nivel avanzado, estamos llevando a cabo paso a paso todo lo que son las mejoras, los ajustes para una base de datos que ya habíamos hecho en el año 2018. Esta es la segunda etapa de construcción de esa base de datos y pues estamos puliéndola lo que más podamos, entonces para eso hemos decidido comenzar desde 001 en adelante, hasta donde lleguemos, pero ya esto netamente son mejoras. Quiero decirles a cada uno de ustedes que nosotros ya entregamos una base de datos en el video número 001 en la descripción, usted lo podrá ver, allá hay un enlace, lo puede descargar. En el video número 2 entregamos un código que se llama código auditor para que usted lo pueda descargar, que es el que usted va a usar en el video número 003 y parte del 004. Este video que vamos a empezar a hacer su emisión, su desarrollo, su conducción, su locución, es el número BetProject2004AJ03MU. Así se llama el nombre de este video. Y empezamos entonces. Bueno, ¿cuál es la tarea que prácticamente vamos a realizar acá? Vamos a acomodar el código auditor, ya hemos hecho algo muy importante en la parte que corresponde a lo relacionado con dar alta al usuario, ¿sí? Aquí vamos a escribir la palabra usuario, usuario, ¿no es cierto? Y hemos ya realizado un cambio en el FM da usuarios. Entonces, a continuación vamos a hacer un cambio en el FM AC usuarios. Entonces, vamos aquí a tomarlo. Vista IC. Entonces, el cambio que vamos a realizar acá está presente en actualizar registros, ahí en ese control. Entonces, en ese control vamos a ir a la hoja de propiedad y nos remitimos a la ficha de eventos, a la propiedad, a hacer clic en el término procedimiento de evento para abrirlo y poder observar. Y tenemos dos cositas ahí. ¿Qué dice? 2md.runcoman.acsmd.acsmd.save, que significa sálvelo todo. Y tenemos un msgbox que dice su credencial se guardó exitosamente. Entonces, dice bbinformation y dice bbproject. Entonces, como ustedes lo saben, acá solamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este término que está acá, lo vamos a borrar. Ahí. Y acá, antes de las comillas, escribimos este término. Título bt, espacio, perdón, abre paréntesis y reparente espacio. Y le vamos a poner el símbolo de ampersand y luego un espacio y listo. Esto es suficiente. Entonces, ya queda consignado esa parte ahí. Bueno, seguimos bajando. Entonces, aquí está presente toda la información de carga. Cuando se establece el perfil, entonces él abrirá los respectivos elementos correspondientes a lo que se esté en este momento eligiendo, ¿no? Porque pues para acá uno habrá algo diferente. En este punto aquí, lo único que pretendemos en este formulario que tiene que ver con la actualización del usuario, es solamente registrar el código auditor, ¿sí? Que hemos ya establecido en el fmda usuarios. Entonces, para eso, vamos aquí a salvar. Salimos aquí, cerramos un momento, cerramos acá un momentico. Salimos de acá un momento, le decimos que sí. Y vamos a tomar el DAAM. Vamos a abrir el diseño y nos vamos a remitir aquí a ver código. Recordemos que este control que se llama guardar registro está definido con un nombre que es comando 112. Entonces, entramos aquí a la hoja de propiedades, eventos, procedimientos, eventos, en la propiedad al hacer clic. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Todo lo consignado aquí lo cogemos y lo seleccionamos desde DIN DB1 hasta donde termina, que en este caso es hasta, prácticamente hasta ahí, ¿cierto? Porque el 2md.roomcommand.acsmdc ya está. Y la otra parte ya también lo está. Entonces, solamente necesitamos es tomar lo que está anotado ahí. Entonces, copia. Una vez que se copia, salimos de acá y nos vamos a remitir a nuestro, aquí le decimos que no, nos vamos a remitir a nuestro formulario que se llama FMAC Usuarios, clic derecho y vista diseño. Y cogemos acá el botón que dice actualizar registro y vamos aquí a la hoja de propiedades, nos remitimos a la ficha de eventos, a la propiedad al hacer clic, tomamos procedimiento de viento y aquí abrimos una nueva línea debajo del comando 112 y ahí vamos a pegar. Entonces, una vez que pegamos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar algunos detalles. ¿Cuáles son los detalles que tenemos que cambiar? La primera línea que tiene que ver con db1, luego la segunda, rc1, rc2, todo eso sigue normal. Las siguientes tres líneas son de activar, también siguen iguales. Entonces, aquí se agrega un nuevo registro, estamos haciendo uso del rc2, estamos diciendo que se mueva al final y que agregue un registro. Entonces, en el momento en que agrega ese registro, en la parte de la novedad, escribimos lo siguiente, ahí no le vamos a decir, ¿se da alta un usuario? Sino, le diremos lo siguiente, se modificó datos usuarios o, por ejemplo, actualizó datos usuarios. Actualizó datos usuarios. Actualizó datos usuarios. Y no más, eso es todo. Siguen usuarios, la hora, el perfil y la contraseña. Lo demás sigue tal cual como está y listo. Y eso prácticamente es todo lo que hay que hacer ahí. Nada más hay que modificar acá. Todo lo demás sigue intacto como está. Se graba la información, se cierra y cerramos acá. Guardamos. Entonces, ya una vez que hemos hecho esta parte, entonces, ¿qué tenemos a continuación? Que en el momento en que escribimos panel inicial, y vamos a decir, quiero realizar una labor, y vamos a coger aquí, por ejemplo, a Yaya Arthur, y le decimos 123, y le damos un Enter, aquí le damos otro Enter, y vamos a entrar aquí a usuarios, y vamos a decirle, vamos a actualizar. Entonces, yo voy a actualizar un dato de quién. De Yaya Michael, por ejemplo. Entonces, el dato que yo voy a cambiar de Yaya Michael, va a hacer la contraseña. Yo no le voy a poner 123, sino le voy a poner la K y la N. ¿Sí? K, N. Y guardo el dato. Actualizo el registro. Ya dice, su credencial se guardó exitosamente. Acepto. Cierro acá. Entonces, en ese momento, yo voy a salir de acá. ¿Sí? Vuelvo y entro nuevamente. ¿Sí? Vuelvo otra vez. Quiero labor. Entro aquí. A Yaya Arthur. 1, 2, 3. Entonces, entro aquí a usuarios, y voy a conocer en la consulta, lo que Yaya Arthur ha hecho. Entonces, observemos lo siguiente. Dice, Yaya Arthur, 77, la clave. Actualizó datos usuarios. 25 de enero, el dominio, 14, 14. Listo. Entonces, ya esa parte está ok. Entonces, en la misma instancia, así como lo hemos visto, así se hará también la parte para dar baja. Ok. Entonces, hasta aquí voy a dejar este video. Y en el próximo video les muestro cómo se maneja la otra parte. Entonces, terminamos este video, que es muy chiquito. Muchas gracias. Y, pues, espero contar con su suscripción. Espero contar con su comentario, con un like. Espero comentar con las observaciones que ustedes tengan que decirme en el caso con respecto a este video. No se les olvide que si todavía no tienen la información, la pueden descargar en el video número 001, en el video número 002. Ahí hay información para descargar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.